¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tenemos cabernos en esta carrera, señores de SUPERINotes. Colectores de Coppares gordas, cañadas, jugar. ¡Señor! ¡Está bien comprobado! ¡Doscientos están los 500! ¡Aquíhan los 212! Vamos a apalinar con un grabado final, ¿no? ¡Aquíhan los 212! Dale, tengo. ¿Qué vas a sudar? ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a uno! ¡Esto lo noto! ¡Vamos a agárreme uno! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a jugar uno! ¡Ahí va! ¡Cinco! ¡Carmelino! Bueno, bueno, dos. ¿Cómo estás? Espérame. ¿Cómo hizo esto? ¡Esto lo borrillo! 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 Con la marca de esa sueta, el pollín era su dueño De Belgerusville, California, ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini, el celular le pusieron Junto con el arabito, lo bajaron de cabora Tradición era bailarlos, seguidos por la tambora En las ferias de San Juan, allá en Cocorit, Sonora El pollín montó al caballo, y pidió la coyotera Se acercó un desconocido, y le dijo a las primeras Si así como baila, corre, yo te reto a una carrera Desde Chandler, Arizona, el fuereño de...